Ahora sí, a este tema que estuvo fuerte, estuvo fuerte. Ayer fue el evento de grandeza hispana, el cual, gracias a Lupita Contreras, que me hizo el favor de invitarme, no pudimos ir, la verdad que bueno que no fui, porque imagínense con lo que nos hubiéramos topado. El evento fue, ahora sí que parte de la organización la llevaba Gerardo Quirós, la llevaba Gerardo Quirós, entonces por eso la gente exigía que Gerardo Quirós saliera. Ahorita les vamos a platicar la, ahora sí que, ¿cómo se dice? La cronología de lo que pasó. Vámonos primero para que entiendan lo que sucede. Eduardo Yañez va llegando al evento con su asistente. Y acuérdense que ayer Jorge Carvajal y Felipe en el programa sacaron que Eduardo Yañez había sido visto en una iglesia cristiana recibiendo a Dios, cosa que nos pareció perfecta a todos, porque pues yo ahora sí que sin sonar mucho ni sonar un santo, porque no lo soy y me falta mucho, mucho para llegar a ser, este, aunque sea, aunque no, ¿cómo puedo decirlo? Pues ser santo, digo, me falta, miren, millones de años luz. Pero ahí voy en un proceso día a día, tratando, tratando de, 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 de con mi señor, pues cambiar esas cosas que, que, que no, no me gustan, que no le gustan a él. Estoy así como, es difícil, es que es un camino complicado. A los que lo, lo están caminando, lo entenderán, a los que a lo mejor no creen y es muy respetable y aquí no se trata de ponerle ideas a nadie. Pues a lo mejor no, 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 no lo comprenden porque pues viven otro, otro tipo de vida. No digo que sea mala, no, simplemente la gente que no cree en lo mismo que uno, pues tiene diferentes costumbres. Esto, no estoy diciendo que, que estén, que estén bien o que estén mal. Yo respeto bastante, yo conozco gente atea que es tan buena persona, tan, tan buena persona, o sea, y mucho más que muchos cristianos, se los juro, o que se dice cristiano. Entonces, aquí no se trata de eso para que no se malinterpreten y simplemente es, es como poner eso en contexto. Entonces, pues por eso nos dio gusto porque dijimos, mira, yo creo que ahí, de hecho, Jorge Carvajal y Filipe hablaron tan bonito de, de Eduardo Yañez. Entonces, le reconocieron su, 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 su galanura, hablaron de, 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 de que a pesar de que todos los exabruptos que ha tenido antes con la prensa, Eduardo Yañez, hoy por hoy con este nuevo cambio, por, por acercarse a algo, por creer en algo. Esta, a lo mejor ya, Yañez había estado más tranquilo y que nos daba mucho gusto, o sea, eso lo platicaron ayer Jorge y, y Filipe, o sea, le echaron porras a, a Eduardo, la neta. Entonces, este, la situación aquí fue que llegó Pati Cuevas, la reportera de, de, de Jorge Carvajal, literal le preguntó sobre esta situación de donde, que lo habían visto en la iglesia. Yo, yo ya vi el video, ustedes lo van a ver, yo no, yo no sentí que Pati fuera ni grosera, yo no sentí que fuera ni, 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 ni que le estuviera preguntando porque me están diciendo todos, ay, pero Pati también es bien, no sé. O sea, sí, yo sé que Pati tiene su manera de preguntar, yo lo sé, pero creo que ayer no lo estaba, no, no, no lo preguntó, incluso creo que hasta lo preguntó como bonito, o sea, como diciendo, qué padre por ti, porque, a ver, ¿se acuerdan del cachetón que le metió en Estados Unidos al, al, al reportero y que le había costado un ojo en la cara? O sea, entonces, este, pues como que, la verdad, a mí también me dio gusto saber que Eduardo se había acercado a algo, porque dije, eso lo va, lo va a ayudar a sentirse bien, y creo que Pati, la verdad, así se lo preguntó, o sea, yo en ningún momento vi que Pati fuera, ay, 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 o sea, yo, yo la anoté bien, o sea, incluso hasta el, 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 ahora sí que la forma en preguntar, ¿no? O sea, todo creo que estuvo bien, y no entendí el enojo de Eduardo. Vamos a ver lo que pasó, lo tomé en el material de Jorge Caerse, lo pedí, no me contesto, esperemos que no se moleste, para mostrarles, porque mi reportero grabó, pero la parte donde ya había pasado la situación, porque se hizo el tumulto y no alcanzó, no alcanzaba con celular a grabar. Vamos a ver qué pasó y ahorita regresamos. Chico, chicos, chicos, vamos. Chico, chicos. Chicos, chicos, vamos. dame mi celular dame mi celular dame mi celular te voy a demandar Eduardo eh ¿qué te pasa? 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 tranquila tranquila ¿qué te pasa? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pati ¿qué te pasa? dame mi celular ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Por ese lado, por favor, te voy a tener que retirar. Dile al gordo que me regrese mi celular. Dile al gordo que me regrese mi celular. Por favor, tranquila, por favor. No quiero que de una exigente. ¿Quién te pegó? Varios, me pegaron entre varios. Mira, vamos a calmarlos. Si no, aquí me ha ocurrido un accidente. Estamos tratando de estar tranquilos. Hoy tardamos con él. Obviamente hay que calmarlo un poquito. Oye, le estoy preguntando. Tengo un tema de que fue una misa cristiana. O sea, en que le falta el respeto. Tranquila, tranquila. Entendemos. Tranquila, tranquila. Compañeros, compañeros, tranquilos. Tranquila. Por favor, que se calme un poquito. Para que no haya un accidente. No, 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 no tenemos que haber puesto el primero el otro creo que demandé más el orden donde desde el inicio donde llega ya y sobre todo ponemos lo tenemos este aquí vemos claramente cuando eduardo le quita el celular a pati pati va y defiende su material de trabajo porque un celular pues no no es nada barato sinceramente y no tienen por qué quitárselo eso es una realidad no tiene por qué quitárselo ahí sí creo que eduardo salió un poquito de control o mucho de control al haber hecho esto pati fue a defender lo suyo que creo que cualquiera lo hubiera hecho y hay un en el momento en que se va para allá vemos como gente en la organización por defender a eduardo jalonean a pati muy feo la jalaron horrible vamos a ver el otro vídeo por favor rubén en donde desde la llegada que también lo tomamos de la cuenta del shock y de la cuenta del fernan este desde la llegada de eduardo donde empieza el maré que tenga vamos a verlo por favor felicidades sabemos que te entregaste a la religión del cristianismo no te has entregado entonces a la religión a lo es que yo fui a una misa tengo que ser cristiano entonces ya digo cosas que sabes que sabes que sabes de la respuesta no no la sé por eso te pregunto bueno buenas tardes pero fuiste pero fuiste a misa porque te enojas me da mucho gusto es un gran orgullo se siente buenísimo además hoy recordando a nicandro como lo recuerdas en tu corazón yo todavía lo tengo aquí me entiendes o sea pero a mí no se ha ido por favor un segundo ¿quién dijo eso? ¿que no ha quedado la presa? ¿por qué sigues que con él? ¡ojos, que no hay nada que no pasa! ¡no, no! ¡ah, no te lo voy! ¡ah, no te lo voy! ¡ah, no te lo voy! ¿qué tal que me gusta de ti? ¡aquí lo sigo, chicos! ¡no te lo puedo acabar! ¡ah, no te lo voy! ¡aquí lo voy! ¡pá, no te lo voy! ¡por favor! ¡pá, sí! ¡por favor! ¡pá, sí! ¡a ver, espérate! Y ahora sí ¡y aquí lo sigo! ¡a ver! ¡y aquí lo sigo! ¡wm, pá, mira! ¿Quién me hizo mi celular? Dame mi celular, dame mi celular, dame mi celular, dame mi celular, te voy a demandar Eduardo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pega? ¿Qué te pega? ¿Qué te pasa? Tranquila. De ese lado, por favor, te voy a tener que retirar. Dile a Eduardo, que me regrese mi celular. Dile a que me regrese mi celular. Tranquila, por favor. Varios, me pegaron entre varios. Mira, vamos a calmarlo. Si no, aquí me ha ocurrido un accidente, estamos tratando de estar tranquilos. Ahorita hablamos con él, solamente hay que calmarlo un poquito. Oye, le estoy preguntando de un tema de que fue una misa cristiana. Bueno, ahí está, perdón, pero yo no veo en ningún momento a Paty preguntándole de una manera grosera, ni, o sea, al contrario, desde la primera respuesta de Eduardo es grosero. Como se te ocurre, como se te ocurre, o sea, como ella le preguntó bien, oye, pues te vieron en una misa cristiana, que él empezó a reaccionar mal. Él ya venía de malas, querido público. Esa es una realidad. O sea, yo no, yo no, yo no, yo no vi en ningún momento una, y miren que, repito, o sea, a lo mejor no, 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 no es alto de mi devoción a la señora, pero no le preguntó nada malo, ni en mal tono. Yo vi una pregunta muy normal, muy normal, sinceramente. Yo no entendí, yo creo que él ya venía de malas, querido público. Yo creo que él ya venía de malas, Eduardo Yañez. Ahora, pues desgraciadamente no es la primera vez que pasa esto con él. La vez pasada, pues hubo hasta golpes. Y ahora la gente, que también hay que decirlo, la gente de la seguridad y la organización de este evento, patéticos. Trataron a la prensa como si fueran, ¿qué? A otro compañero Alan le sacaron sangre en la mano, imagínense nada más. A Patty la jalonieron como si fuera un trapo. Esto no puede pasar. Eduardo ya había llegado de malas. Sinceramente, o sea, ni cómo defenderlo. Ustedes ya lo vieron aquí. En verdad, yo no noté, yo no noté ninguna falta de respeto de los reporteros, de ninguno. Fuera de Patty ninguno. Ni Patty ni ninguno. Le hice una pregunta ofensiva a Eduardo. No entendí por qué le quitó ese celular. No entendí, no entendí nada. La cosa siguió después. El gremio periodístico se unió, obviamente, porque es un gremio muy unido. Se pusieron a, ahora sí que, este, a apoyar a Patty. Y así es como exigieron, pues ahora, ahora sí que a la organización una, una, una explicación. Vamos a ver lo que pasó después. Queremos a Gerardo Quiroz. Queremos a Gerardo Quiroz. Que nos dé una explicación, porque nos están agrediendo desde hace un rato. Podemos entender lo que sucedió, pero no era la forma en que están agrediendo a los medios de comunicación. Miren, no queremos agredir a nadie, por supuesto que no queremos agredir a nadie. Si quieren a Gerardo, con muchísimo gusto, yo lo saco. Su empleado es una, es una, es la peor persona que puede existir. Ahorita, ahorita vamos a platicar con él, ahorita vamos a platicar con él. No es la primera vez que este señor hace eso. Sí, ok. Está muy sobrevalorado en ese trabajo y nos está agrediendo. Creo que el trabajo es digno de tanto de él como de nosotros. No es la forma en la que se nos debe de tratar. Así es, exactamente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero de mi chance, incluso queremos volverlos a pasar a ustedes para que sigan sacando la nota. Pero bueno, aquí la situación, y si quisiera dejarlo por entendido, sí hubo una pequeña pregunta incómoda. No, 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 no. Pero no justifica los actos de violencia que se generaron dentro del teatro. No justifica, discúlpeme, pero hasta donde nos dice la compañera, no hubo ninguna pregunta incómoda. Y sin embargo, sí hubo muchas agresiones. Yo sé, bueno, ustedes lo conocen más que yo, pero la pregunta fue directa. ¿Por qué no le daba la entrevista a los medios? ¿Por qué no odiaba a los medios? Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Por qué tenía tanto problema con los medios? Pero es una pregunta normal. Vamos a hacer algo, quieren a Gerardo con muchísimo gusto, yo se lo llamo. Pero no, no, esto es para ustedes. Esto es para ustedes y es para todos, ¿sí? Y queremos que ustedes disfruten como nosotros también queremos disfrutar, por favor. ¿Sí? No hay que grabar ya. Ahí está. Esto fue lo que sucedió. Y después sigue la historia, vamos a ver qué más pasó. La periodista fue agredida y tenemos las pruebas. La periodista fue agredida y robada. ¿Cuál es su nombre o tu nombre? Rosario. Rosario. ¿Qué procede aquí, oficial? Antes de no hacer omisión oficial, por favor, ¿eh? A ver, ya se me tiene el mercado, ¿no? Es en el teatro. Estoy explicando la situación. ¿Me da su nombre oficial? ¿Me puede dar su nombre oficial, por favor? Chicos, este, mire, voy a pasar al oficial. Ya ustedes me pidieron hablar con Gerardo, ya Gerardo, con ustedes. ¿Por qué nada más que nos dé su nombre oficial, por favor? Se les va a abrir la puerta. Si quieren entrar adelante, es para ustedes, vuelvo y se los repito. Entren y salgan cuando ustedes quieran. Vamos a arreglar la situación con el oficial. Gerardo, Sobreira. Gracias. A ver, aquí afuera. ¿Qué quieren llegar? La seguridad nos agredió. Ya se le llamó la atención, señorita. Ya se le llamó la atención. ¿Pero ya para qué? ¿Se creen que eso va a estar suficiente? Pero, a ver. Rompió mi envidio. Rompió mi envidio de mi cámara. Pues hay que pagárselo, entonces. ¿Estaría bien? Necesito que ahorita presentarlo al ministerio público a ese señor. Bueno, adelante. Para eso está el oficial, con mucho gusto. Sé que no va a ser omisión de ese lugar. Calma, hay mucha violencia en el país. Mantengamos la calma. Seamos parmesimes. Pero, a ver. Entiendan que fue la compañera. No fue de parte de nosotros. ¿Sí? Nosotros invitamos a los artistas para que ustedes saquen la nota y saquen el texto. Ahí está. ¿Pero de mercancía no me acuerdo? No, no. ¿Sus compañeras? Personalmente, este, pasar al ministerio público. ¿Ambas personas oficiales se tienen que... Así es. ¿Y si hubiera hablado de la otra persona que procede? Fue levantar su denuncia ante el ministerio público. ¿Cuál es el ministerio público que le corresponde? Coyuno. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Bueno, ahí estaban ya con la policía porque efectivamente Pati, el otro reportero, que también fue agredido, que era levantar una denuncia. Obviamente, eso tenía que quedar como precedente. Mira, aquí me... Dice por acá, los reporteros son terribles, se sienten con derechos de todo teniendo el micrófono. Dice Andrea Ramírez Caball. Ay, mi amor, es que te digo una cosa. No, yo no vi que le preguntaran nada malo. Creo que ha habido veces en que le han preguntado a actores o a famosos cosas peores y no reaccionan así. A mí por acá me está poniendo... Acuérdate que a ti también te dijo y a ratero. Imagínense que creo que lo mío estuvo peor. A lo mejor era para... Y pues miren, quedó en... Medamente me dijo cosas. Yo le dije cosas y ahí quedó el tema. ¿No? Pero sinceramente y siendo objetivo, yo nunca vi que le pusiera... Espera un momento. Que usted bendiga. Yo nunca vi que ella le preguntara cosas incómodas. Porque aparte... O sea, ahí estaba el video en donde... Que lo mostró y donde sale él en la iglesia. O sea, yo no entendí la verdad. Pero bueno, vámonos ahora. Porque ya en un momento más tenemos al testigo con nosotros. No sé si ya se contiene. ¿Ya lo tenemos bueno? ¿Me mandaste la liga? Vámonos ahora con el video. En donde pasó parte del evento y Yáñez salió. Salió. Y como que no había pasado nada. Repito. Gracias, lo tomé de los portales del shock. De Jorge Calvajal, este material. Y del canal del Fernan. Que estuvo ahí como muy buen reportero que es el Fernan. De ahí lo tomé para poder exponer todo esto. Entonces, vamos a ver qué dijo Eduardo Yáñez. Porque salió como si nada hubiera pasado. Eso también llamó mucho la atención. Y ya vamos a ver. Mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera. Se lo mandé a condenar. Oye, Lalo, ¿piensa ir ella al ministerio? Nada me molestó. Lalo, ¿ya piensa ir al ministerio público a levantar una denuncia? Pues que mucha suerte. Ojalá que le vaya bien. Que bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice. Pues que lo haga. Está bien. Está bien. ¿Está lo creyendo que la gente de la seguridad va a ser el lugar? ¿Cómo está bien? Ah, no sé. Yo no vi eso porque yo me metí. Como te digo, yo ya iba hacia adentro mientras ella me perseguía con el teléfono. ¿Cómo es? ¿Pero entonces no se lo pidaste, digamos, a propósito o a colación? No, yo me estoy cayendo cuando me agarré así. ¿Y ya lo regresaste? Ya, ya, ya se le devolvió, se le devolvió. Ya que nos acomodaron acá adentro, luego, luego le dije a mi asistente que se lo fuera de acuerdo. ¿Cómo estás la loca que se te dio? Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. Yo no sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que ella dice, pero ya he tenido otras experiencias con ella misma y es sumamente agresiva. Entonces, creo que están haciendo demasiado de algo que no sucedió. Si hay, si algo sucedió, ustedes estaban ahí, deben tenerlo grabado. Nos gustaría saber tu perspectiva, hermano. ¿Perdón? Nos gustaría saber tu perspectiva. Ya te contesté. ¿Qué es lo que pasó? Ya me contesté, no pasó nada. ¿Algo que te molesta? No hay pregunta que te haya informado. En lo más mínimo, en ninguna, en lo más. Es más, yo siempre le contesto a ella y siempre le he contestado. Yo no sé por qué era una agresión. Sí, más bien te preguntamos porque no nos percatamos exactamente qué fue lo que pasó. No, no, nadie agredió a nadie. Lo que pasa es que al momento que me jalan hacia adentro, todos ustedes se vieran encima y todo se hizo un río de gente, pero yo no creo que haya pasado nada. No, yo estaba precisamente en el escenario ya recibiendo un premio de grandeza hispana y conmemorando a lo que venía, o sea, conmemorar a Nicandro Díaz. Bueno, pues ahí está. Ya como, pues como que lo platicó como que no había pasado gran cosa cuando vimos el zaparrancho que se hizo. Yo repito, si con anterioridad, Eduardo Yañez, ya él comenta que Patti había sido muy grosero con ella en otros eventos. Ahí no hubiera reaccionado, pero en esta ocasión ella no le preguntó nada fuera de lo que, o sea, nada malo, querido público. Ahí están los videos y es por eso que quiero que invitemos el día de hoy a... ¡Suscríbete al canal!